Hola a todos, soy Marínez y en este video vamos a hacer el diseño de Google Play Store, que es este, está remarcado. Este es el que vamos a hacer durante estos dos videos. Para empezar nos vamos en el Activity Mail, colocamos Linear, vamos a borrar todo esto, escribimos GrabContent, agregamos una orientación vertical, vamos a agregarle un Marginal TextView, Android, Margin, 10dp, colocamos MacParen, TextSide, 35dp, Android, MarginButton, 20dp, vamos a cambiar el texto, este va a ser Play Store, vamos a utilizar un RecycleView, para eso nos vamos a grado, bajamos, damos un Enter, colocamos comillas, com.android.support, dos puntos, RecycleView, guión P7, 25.0.1, damos un Enter, copiamos, pegamos. Ahora vamos a colocar CardView, por último vamos a utilizar Gly, con .github, .bumppage, .gly, dos puntos, Gly, nuevamente, dos puntos, 3.7.0, damos clic en Sincronizar, regresamos a nuestro Activity Mail, dentro de este vamos a escribir Android, .support, .b7, .quidget, .recycleView, cerramos, vamos a agregar las propiedades, android, dos puntos, id, igual, colocamos comillas, arroba, id, colocamos rb, section, damos un Enter, ahora escribimos android, dos puntos, scrollbar, seleccionamos vertical, colocamos el Ancho, va a ser Matte Pattern, y el Largo, Matte Pattern también, vamos a crear el diseño de nuestro adaptador, damos clic derecho, New, colocamos Adapter, y un bajo, section, .xml, damos clic en OK, dentro de LinearLayout, vamos a agregar un RelativeLayout, vamos a agregar dos TextView y un botón, agregamos un Padding, 5 dp, agregamos un Margin hacia arriba, de 20 dp, el ID va a ser TXT Title, agregamos un título, color de letra, Android, TextColor, Android, color, Black, el tamaño de la letra va a ser de 18, 18 dp, colocamos TXT Subtitle, va a ser de 250 dp, agregamos un máximo de líneas, con esto nosotros vamos a agregar tres puntos al final, Android, Below, colocamos TXT Title, el color, color, Android, color, Dark, Gray, tamaño de texto, 15 SP, agregamos un texto, la Joe, guión bajo, alineamos a la derecha, colocamos el tamaño del botón, va a ser de 50 dp, en esta parte, para alinear a la izquierda, y esta a la derecha, pegamos, aquí vamos a colocar Left, agregamos el color de texto, TextColor, Android, color, White, le vamos a colocar un fondo, Backdown, este va a ser de color verde, Green, Dark, vamos a colocar un texto, este va a ser más, cambiamos el ID, btn more, nos falta agregar el RecycleView, damos un Enter, escribimos Android, Android, .support, .b7, .quidget, RecycleView, vamos a agregar un margen hacia arriba, Android, dos puntos, MarkingTop, 10 dp, Android, agregamos un Gravity, Gravity, Centrado Vertical, agregamos una orientación, esta va a ser de manera horizontal, nos falta agregar el ancho y el largo, va a ser MacParent, y GraphContent, nos falta agregar el ID, este va a ser RBItem, vamos a la parte de arriba, aquí es GraphContent, seleccionamos, vamos a ver cómo queda el diseño, por último vamos a crear otro, este se va a llamar AdapterItem, .xml, damos clic en Text, este no va a ser un Linear, va a ser un CardView, escribimos Android, .support, .b7, .quidget, .carview, este va a ser WorkContent, igual el largo, ok, damos un Enter, app, dos puntos, damos Shift Enter, escribimos Card, seleccionamos, en estilo redondo, colocamos 5 dp, damos un Enter, app, dos puntos, Card Elevation, colocamos 10 dp, app, dos puntos, Card, colocamos True. Vamos a agregar dos Linear Layout, uno horizontal y uno vertical, seleccionamos vertical, y luego uno horizontal, agregamos un ImageView, en el vertical, vamos a bajar, en el horizontal vamos a agregar un TextView y un ImageButton, vamos a agregar otro TextView, en esta parte, regresamos, en Linear Layout le vamos a agregar un ancho de 130, bajamos, en el ImageView le vamos a colocar un tamaño de 100 dp, de la misma manera, 100 dp, colocamos un ID, va a ser Item, Image, Android, dos puntos, Gravity, centrado horizontal, colocamos un tipo de escala, xy, para que la imagen no se corte, Android, dos puntos, src, en esta parte vamos a agregar una imagen, pueden colocar cualquier imagen, voy a colocar la del coco, arroba, drogo, icon, agregamos un margen, este va a ser de 10 dp, bajamos, tenemos nuestro Linear Horizontal, va a ser GrabContent, vamos a agregar un ID, este va a ser txttitle, ok, el texto va a decir código facilito, le colocamos el color de texto, va a ser negro, el tamaño, 15 SP, y por último le vamos a agregar un Gravity, va a ser centrado, vamos a bajar, en el ImageView vamos a colocar un fondo transparente, Android, dos puntos, Background, Color, en esta parte vamos a agregar una imagen, vamos a pegar, en este caso es esta imagen, colocamos src, entre comillas, colocamos arroba, drogo, ic, bajamos, vamos a cambiar el texto, este va a decir gratis, Android, dos puntos, colocamos Gravity, Left, agregamos un margen, 10 dp, agregamos el color de texto, color green, dark, el tamaño de la letra, va a ser de 15 SP, que es la Joke Gravity, colocamos la Joke Gravity, y va a ser derecha, right, vamos a borrar el ID porque no nos va a servir, en código facilito nos falta un padding, en esta parte, escribimos Android, dos puntos, padding, va a ser de 5 dp, nos vamos a Java, damos clic derecho, class, escribimos adapter, section, vamos a crear otra, esta se va a llamar adapterItem, vamos a crear dos clases, la primera se va a llamar item, y la segunda se va a llamar section, nos vamos a nuestra clase item, dentro de esta vamos a agregar dos variables, private, in, id, private, string, name, creamos un constructor, inicializamos nuestras variables, public, item, dentro de este vamos a recibir ID, y el nombre, colocamos llaves, dis.id, igual a id, dis.name, igual a name, al final, punticoma, vamos a agregar getter y seder, damos clic derecho, nos vamos a generar, que es este, pero lo hacemos debajo, generar, getter y seder, seleccionamos ambos, clic en ok, nos vamos a nuestra clase de section, escribimos private, int, id, punticoma, private, string, title, private, string, subtitle, private, escribimos, array list, dentro de este escribimos item, item, punticoma, creamos nuestro constructor para inicializar nuestras variables, section, colocamos llaves, id, igual a cero, title, colocamos comillas, punticoma, colocamos subtitle, igual a comillas, punticoma, aquí nos falta colocarlo en minúscula, ok, llamamos items, igual, new, array list, public, section, dentro de este colocamos int, id, coma, string, title, coma, string, subtitle, coma, array list, colocamos items, llaves, dentro de este llamamos, this.id, igual a id, this.title, igual a title, punticoma, llamamos subtitle, punticoma, y por último, llamamos nuestros items, punticoma. vamos a generar, get ready setter nuevamente, damos clic derecho, generar, get ready setter, seleccionamos todos, damos clic en ok, ok, vamos a crear un método, public, static, array list, section, get section, colocamos llaves, creamos una array list, section, este se va a llamar list, section, igual new, array list, punticoma, vamos a crear un for, este va a ser el encargado de rellenar nuestra lista, escribimos for, paréntesis, int, igual a uno, punticoma, y mayor o igual a cinco, colocamos y más más, llaves, vamos a crear una variable section, igual new section, punticoma, punto, colocamos setid, en el id nosotros vamos a colocar la posición, que en este caso sería i, nuevamente, punto set title, que comillas, app nuevas, explora, nuestras aplicaciones, útiles, para tu dispositivo, estamos colocando un texto largo, para que nosotros podamos ver los tres puntos, que se colocan al final del texto, creamos un nuevo array list, este va a ser de ítem, colocamos ítems, igual, new, array list, punticoma, damos un enter, vamos a utilizar otro for, el primer for, que es este, nos va a llenar las secciones, que son esta, esta es una sección, y la de abajo es otra sección, y este otro for, va a ser para que se rellenen los ítems, de cada sección, que serían estos, regresamos, colocamos i, colocamos j igual a uno, punticoma, j menor o igual a cinco, punticoma, j más más, dentro de esto vamos a rellenar nuestro array list items, punto add, new item, para que nosotros podamos crear un nuevo ítem, nos pide el id, que en este caso el id va a ser j, y vamos a agregar el nombre, que en este caso va a ser código facilito, damos un enter, section, punto, set item, y agregamos nuestro array list, llamamos nuestra lista section, punto add, y agregamos nuestra sección, al final colocamos return, list section, punticoma, llegamos contra el valor, entonces, aseguramos, y agregamos, todo,